Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar Dolby Digital y Viper 4 Android FX para vuestro dispositivo En este caso estamos en un Xiaomi Redmi Note 5 Desconozco si se puede instalar en Motorola, en el Mi 8 Lo desconozco porque simplemente tengo este terminal Así que bueno, tendréis que informaros, imagino que hay en HTC Mania, Mobile Dual Thin o XDA Bueno, para la gente que tengamos el Redmi Note 5 Os voy a hacer una pequeña guía para que veáis que es muy sencillo de instalarlo todo Tenéis que seguir sí o sí todos los pasos sin saltaros ningún reinicio, muy importante Y bueno, ¿qué es lo que trae? ¿qué es la mejora y por qué instalarlo? El sonido que trae el Redmi Note 5 sí es muy bueno, pero cuando escuches esto es una barbaridad O sea, cuando lo tengas y lo tengas activado es una barbaridad como suena Tanto en auriculares como por Bluetooth como el altavoz O sea, es descomunal, sobre todo en auriculares que se escucha calidad cine O sea, que da hasta miedo escucharlo Y más con los perfiles que luego os voy a poner para el Viper 4 Android O sea, es una barbaridad Como os digo, hay desde compresores, ecualizadores, subramo envolvente, subramo diferencial Sistema dinámico, Viper Pass O sea, hay una infinidad de opciones para poder toquetear que es increíble Bien, dicho esto Os voy a decir los requisitos que hay que tener sí o sí En este caso es tener el volumen abierto Porque tenemos que tener el TWRP y tenemos que utilizar Magix O sea, esos tres pasos son sí o sí fundamentales para hacer este tutorial Bien, dicho esto, lo primero que vamos a hacer es descargar Viper 4 Android En este caso pues nos vamos a ir a Magix Vamos a darle al menú lateral y donde pone descargas Vamos a buscar en el buscador Viper Viper, este que está aquí, el primero Le damos a la flechita y le damos a instalar Bien Ojito aquí que hay que hacer una serie de pasos Muy importante Siento la iluminación del vídeo porque es que está el día que va y viene O sea, no sé si se verá el terminal bien Pero bueno, espero que sí Porque es que ya os digo que va a la luz como le da la gana Bien, vamos a esperar que está renovando algunas cosillas Para poder instalar el Viper 4 Android Y muy importante, todos los pasos Aunque bueno, son bastante sencillos Tampoco creo que te vayas a liar Aquí ahora os va a pedir una serie de pasos ¿Vale? En esta línea aquí abajo Os van a pedir cositas ahora que tengáis que hacer En este caso siempre hay que utilizar el volumen alto El volumen superior ¿Vale? En este caso pues bueno Tampoco tiene una pérdida descomunal hacerlo Pero bueno Dice Volumen K-Tex Presiona el volumen superior El de volumen alto Le damos un toque nada más Un toque Nos dice que presionamos de nuevo El volumen alto De nuevo volumen alto Volumen alto de nuevo Ya que vamos a instalar la versión nueva No la versión antigua Volvemos a pulsar el volumen alto Ya que tenemos que instalar Materializet ¿Vale? Este que pone volumen alto Seguimos Y aquí ya se está configurando los permisos Y listo Ya tendremos instalado Viper 4 Android Vamos a reiniciar Ya os digo Súper importante el tema de reiniciar ¿Vale? Porque si no luego no funciona He llegado a hacer la prueba Y saltarme algunos pasos Por si se podría hacer De más recorrido Y nada, nada Ya os recomiendo yo que no Así que vamos a esperar A que se reinicie Vamos a esperar Bien, ya tiene que estar aquí al saltar ya ¿Vale? Metemos el pin de la tarjeta Y metemos nuestro código de desbloqueo Estupendo Vamos a verificar que tenemos Viper En este caso lo tenemos entre el navegador VIA Y el reproductor VLC Este es de color morado Y ahora vamos a irnos de nuevo A Magix Nos vamos a ir de nuevo a la columna izquierda A descargas Y tenemos que poner Library ¿Vale? Audio Modification Library Le damos a bajar de nuevo Y le damos a instalar ¿Vale? Pues aquí se configuran los permisos Se está instalando Y listo Volvemos a reiniciar Ya os digo que esto es un poco caos O sea Instalas una cosa Reinicia Instalas una cosa Reinicias Pero para mí ya os digo Me he intentado saltar algunos pasos Queriendo Para ver si puedo hacer los dos recorridos Y nada, nada Olvidaros porque os va a saltar De que hay como conflicto Entre los mods O que faltan unas cosas y otras Así que Mi recomendación es esa Bien Recuerdo que en la caja de descripción Vais a encontrar absolutamente Todo Incluso una guía Escrita a letras Que ahora mismo no la estoy mostrando Porque estoy haciendo el tutorial con las manos Pero que vais a encontrar la guía Por si os saltáis algún paso O necesitáis descargarlo cualquier cosilla Allí vais a encontrar los perfiles de audio Y vais a encontrar cualquier cosilla que necesitéis ¿Vale? Metemos de nuevo El pin Desbloqueamos Y vamos a verificar que tenemos los dos Módulos instalados Damos al menu lateral Le damos a módulos Y tenemos el audio modification Automation library Y tenemos el Viper 4 Android Bien Hasta aquí todo correcto Ahora lo que vamos a hacer es Instalar Dolby Digital Nos vamos a ir a módulos Le damos a esta bolita de aquí Con el signo más Y vamos a buscar el módulo Que os dejaré en la caja de descripción Que en este caso es Dolby Digital Le damos Esperamos que se copie Se configurarán los permisos Y reiniciamos Bien Volvemos a esperar de nuevo Obviamente Y bueno Mientras tanto Mientras estáis haciendo todo esto Os vais a la guía Escrita Os vais al apartado De requisitos Para hacer el tutorial Y en la cuarta línea Vais a ver que pone Bajar los perfiles de audio Le dais encima De perfiles de audio Os descargáis un pack completo Gracias a Mobile DualSync De que han hecho esta recopilación Entiendo que han sido ellos Pero le di las gracias Porque yo lo he conocido A través de ahí Y una vez descargados Lo pasamos A la memoria interna De nuestro dispositivo Dentro de la carpeta Viper 4 Android Y Profile Esto lo vamos a ver ahora Cuando inicie el terminal Para que veáis Donde tengo yo puesto Todos los perfiles de audio Lo mismo Metemos de nuevo Desbloqueamos Nos vamos A gestor de archivos Almacenamiento Nos vamos A Viper 4 Android Profile Y aquí tenemos Todos los perfiles instalados Yo os digo que es una barbaridad La de cosas que hay aquí O sea podéis probar Los que queráis Yo no tengo ninguno predefinido Porque no he probado ni tres O sea imaginaros Como está de todo esto Es increíble La de cosas que hay aquí Y mi recomendación Es que vayáis probando Cada uno Pues vuestro No sé El que más adapte a vosotros Yo digo que tenéis Tanto para auriculares Como para altavoz Como para Altavoz bluetooth Y como para la base De audio Bien Vamos a verificar Que obviamente Están instalados Vamos a ir a Dolby Vamos a ir a Dolby A Dolby Perdón A Dolby no Que es un perro Vamos a ir a Dolby Y efectivamente Tenemos ya el Dolby Para poder usarlo Vamos a apagarlo De momento Y nos vamos a ir a Viper 4 Android Le damos los permisos Le damos a OK Y ya tenemos Viper Lo único que tenemos que hacer Como os digo Es cargar Los Los perfiles Que se le da aquí Anda ponen Load Efit Profile Y aquí cargáis El que queráis ¿Vale? O sea Hay una cantidad Bastante generosa De mods O sea De perfiles En este caso Pues instraer Que más de la gana Ya os digo Que tampoco tengo Uno predefinido Y cada oído Es un mundo Y cada uno Pues no sé Prefiere a lo mejor Más bajo que alto Más agudo que más O sea Lo que cada uno Que elija el que quiera Se pueden ir probando Sobre la marcha No hace falta reiniciar Ni absolutamente nada Puedes poner una música De fondo De Spotify Y ir cambiando Directamente De perfil Si dejas Esto activado Con un perfil Y luego activas Dolby O sea Imaginaros Que yo por ejemplo Digo Oye Pues voy a cargar Pues no sé Master Clarity ¿Vale? Ya se colocan Todos los puntitos Morados En todas las secciones O sea Es una barbaridad Y ahora decís Bueno Aparte de esto Yo quiero Dolby Pues nos vamos a Dolby Esperamos Y activamos Aunque ya se activa Una vez entrado Pero bueno Vale No, no Hay que pulsar Para entrar ¿Vale? Y ya teníamos Doble potencia O sea Mejorar la potencia Más mejorar La calidad O sea Es increíble Ya os digo Que yo he visto películas Tanto por ejemplo Los Vengadores He escuchado CDs He escuchado música En MP3 Y M4A Si no me equivoco Y en FLAC Perdón Y se escucha Que da miedo Da miedo De que Tenéis que tenerlo Así es imposible Tener volumen O sea Tenéis que dejarlo Más o menos Por aquí Porque es que Se escucha muy muy fuerte O sea Recomiendo no ponerlo a tope Revisar ante el audio Porque es una barbaridad Y ya os digo He escuchado películas He escuchado música He escuchado Es una barbaridad Si por ejemplo Imaginaros que había llegado A este tutorial Y por ejemplo Instaláis Dolby Que yo lo instalaría El último Porque he instalado El primero Y ha dado conflicto Con Viper No sale en el box De aplicaciones Es porque yo Insisto en que Estoy utilizando Magix.17 Hay versiones Por ejemplo La 16.4 Si no me equivoco Que no hace Que salte la aplicación En el box de aplicaciones Entonces Este fallo Creo que pasaba En el MIA1 De que tenías que tener Una cierta versión De Magix Y si no No aparecía la aplicación Lo digo Lo dejo como dato Porque si no Luego me decís Oye es que no funciona No está esto que lo otro Y ya os digo Que fenomenal Ahora por ejemplo Netflix Cuando veo películas Por la noche Obviamente O sea cuando no se escucha Absolutamente nada En la noche Te pones los cascos Cascos obviamente Da igual que sean Los de móviles Aunque si van a ser Una mejoría En unos auriculares Bastante buenos Por ejemplo Los Pistons Se escuchan de miedo Y yo me pongo Uno que tengo Que son los Superlux Me parece Que son muy conocidos Y se escucha La película Que es Pero que da Da miedo O sea da miedo Da muchísimo miedo Así que bueno Yo creo que hasta aquí El tutorial Quiero que no puedo deciros Más nada Yo creo que Lo vais a tener todo En la caja de descripción Es una cosa que si Merece muchísimo la pena Entre esto Y el mod de la cámara Para activar las cositas En 4K Y demás del MIA 2 O sea Te vas a llevar un pack Que flipas bastante La verdad Así que nada chicos Espero que os haya gustado Estar pendiente Tanto a Telegram Como a Twitter Porque seguramente Quiero ya meterme Como un poquito más hondo En el tema de las ROM Seguramente cambia alguna Haz apretos sugerencias También Porque tampoco Conozco muchas Pero si que me han dejado Uno o dos por ahí De que tengo que probar Si o si Seguramente son las que traiga También al canal Por lo menos Las primeras que traiga al canal Así que nada chicos Espero que os haya gustado Apoyarlo con un like Ya que es súper importante Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!